Obra en paralización, así lo denunció el consejero regional José Villasana, luego de realizar la inspección a la obra de ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado, ubicado en la provincia de este tipo. Esta obra está siendo ejecutada de manera directa por el gobierno regional de Junín. Sí, el día viernes, el viernes 12 de julio, me he constatado en el lugar de los hechos, allá en donde se está haciendo esta obra de saneamiento de agua de desagüe de lo que es administrado por el gobierno regional, que está llevando el consorcio Junín. Esta obra ha sido, hoy por hoy, ha quedado hoy día en el abandono porque no hay ninguna máquina, no hay nada. Ha quedado paralizado esta obra. Después de 51 días de haber reiniciado esta obra, el 23 de mayo, en ese tipo. Según el consejero, el último viernes realizó la visita a esta obra, constatando la paralización de la misma. En el lugar encontró a un trabajador quien le habría mencionado que la empresa prestadora de servicios de saneamiento EPS, Selva Central, habría suspendido los trabajos al encontrar observaciones en la contrata de un residente de la obra. Esta obra quedó en el proyecto solamente, pero nunca había una continuidad. Si ahora vemos, solamente vamos a encontrar 20 por mente que han perforado y está abandonado ahorita. Eso es lo que hizo en estos 51 días este consorcio y que hoy la EPS Selva Central lo ha prohibido el ingreso porque no tienen supervisor de obras, no tienen las condiciones técnicas para poder desarrollar esta obra emblemática de casi 40 millones en la provincia de este tipo. El día viernes a las 9, el día 12 de ayer, vino el administrador de ese tipo de EPS y me dijo que lo cerrara la puerta, que no dejaría de entrar a NICE, porque creo que el motivo es porque no había supervisión. Y eso fue el motivo. Y las maquinarias se fueron ya, se han retirado. Claro, porque creo que ellos ganan por horas. Además detalló que las maquinarias que se encontraban en el lugar fueron retiradas y dispuestas a otras obras. Son casi 40 millones que el vicegobernador dijo bien claro, pues, él pidió en Consejo Regional un presupuesto para dar, para que tengan su oficina allá y atiendan en la Selva Central. Y hasta ahora, desde que ha iniciado, desde que sea donde él ha pedido el financiamiento para poder aperturar la vicegobernación en Pichanaki, no funciona. Eso está bien claro y aquí no hay que engañar a la población, no jugar con los sentimientos. Y él debería velar por las obras que están en abandono, las obras que están llevando a cabo. Él debe supervisar que las cosas marchen bien, pero más lo vemos en Juancayo, el vicegobernador. ¿Y para qué pide dinero? ¿Para qué pide la apertura de una vicegobernación? Gastando dinero al gobierno regional para que no haya nada en estos momentos. Hasta el momento, la obra se encuentra paralizada ante el pedido de la población que solicita que se reinicie. Esta obra contempla un presupuesto de 40 millones de soles y el plazo de ejecución es de 300 días.